Y bueno amigos, tenemos de regreso aquí en la casa Francisco Cáceres, ahora sí para saber realmente cómo te convertiste en un espía de Kingsman. Bueno, sí me convertí en espío, no, porque te tengo que decir que fue más difícil de lo que yo pensaba. Me fui al set de filmación de la película en Londres a trabajar con los verdaderos dobles de la película, que me enseñaron a pelear, luego tuve que sobrevivir también una secuencia de acción en coche y también a manejar las armas. ¿Vos qué pensás? ¿Sobreviví? Bueno, sobreviví claramente sí, pero ¿lo pasé o no lo pasé? Esa es la pregunta. Pues yo creo que sí, tú eres bien pilas para todo eso. Qué bueno que me tengas fe, vamos a ver. A ver. Destreza, valentía y elegancia son las características de un verdadero superespía. La pregunta era si yo tengo esas cualidades para sobrevivir el entrenamiento Kingsman. La primera prueba, manejar las armas. Esta fue la pistola que usó Channing Tatum. No tiene ni idea de cuánto pesa esto. Como me lo esperaba, no fue tan fácil, pero luego fui entrando en calor. Cuidado Channing Tatum, que te quito el trabajo. Claramente ya estaba listo para algo más difícil, como enfrentarme a un villano. Pero ya me está viendo mal. Y después de uno que otro intento fallido, me convertí en un profesional. Caballero, yo no busco problema. Para que vean cómo somos los latinos. Y ya para graduarme, la prueba final. Sobrevivir una persecución de autos al estilo Kingsman. Y aunque por momentos temí por mi vida. Sobreviví. Yo tenía idea de lo espectacular que fue eso. Y ahora puedo decir que soy un Kingsman verdadero. Bueno, yo ya estoy listo para estar en la siguiente película. Va a haber una tercera parte. Oye, que está muy buena. Oye, atrás, yendo atrás en ese auto, no te mareaste, digo. Te dio miedo. Yo agradecí no haber desayunado ese día. Todo lo que voy a decir. Bueno, la película todavía está en los cines. Entonces la pueden ver. Le ha ido sumamente bien en las taquillas. Así que las recomendamos. Muy bien, Francisco. Qué padre y qué divertida aventura nos acabas de mostrar. Gracias. Y bueno, nosotros vamos a continuar ahora con un invitado muy especial. Lo hemos estado anunciando durante toda la mañana. Y por fin llegó. Está aquí. Adelante. Primero, es explícito. Denigra a la mujer y no se puede bailar. Es aburrido. Exacto. Mentira. ¿Qué pasa con creepy, 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 creepy? Se ha ido viral, ¿me entiendes? La gente lo está...